El ejército imperial Tiene buena caballada El ejército imperial Tiene buena caballada Será cuestión, dijo frutos De tomársela emprejada Será cuestión, dijo frutos De tomársela emprejada La mano no será fácil Somos pocos y ellos no La mano no será fácil Somos pocos y ellos no Será cosa de toparlos Y aguantar el envión Será cosa de toparlos Y aguantar el envión Y carga frutos libera Al ejército invasor Y en rincón de las gallinas Al imperio lo arrolló Y en rincón de las gallinas Al imperio lo arrolló Al ejército vallano Le corrió una gota fría Al ejército vallano Le corrió una gota fría Cuando divisan a frutos Metas hablen la tenida Cuando divisan a frutos Metas hablen la tenida Y atropellando el caudillo Trajo lo que fue a buscar Y atropellando el caudillo Trajo lo que fue a buscar Caballos, pólvora y gloria Para la causa oriental Caballos, pólvora y gloria Para la causa oriental Y carga frutos libera Al ejército invasor Y en rincón de las gallinas Al imperio lo arrolló Y en rincón de las gallinas Al imperio lo arrolló